fórmulas como tal pero están predefinidas por el mismo programa por el programa de excel en cambio las fórmulas uno las puede ir configurando siempre y cuando sean fórmulas matemáticas o sea ya entró uno jóvenes ustedes tienen que ingresar por a esta a esta clase iniciando o antes de iniciar el corto no tienen que iniciar hasta después por favor en este caso fernando otro que me parecía gm no sé quién será y esta persona que acaba de ingresar así que por favor tomarlo en cuenta bueno la primera función que hemos visto tenemos la función suma o la función suma nos permite hacer una sumatoria una adición de cada uno de los valores de un rango que nosotros seleccionemos de celdas entonces nos permite hacer una sumatoria de cada uno de estos valores pues la función suma pues es la primera función que hemos utilizado en excel y es de muchísima importancia como ustedes ya se han podido han podido ver entonces como les decía la función es una fórmula pre establecida del programa de microsoft excel cualquier fórmula que nosotros hagamos de tipo matemática ya sea suma resta multiplicación división en una misma en una misma en una misma fórmula nosotros estamos definiendo esa esa fórmula entonces se llama función a todos los a todas las fórmulas pre establecidas de excel todos los que vamos a ver acá son funciones como tal bueno vamos a ver la siguiente función lo importante es que ustedes anoten estas pequeñas definiciones por ejemplo suma 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 pues suma todos los valores en un rango de celdas vamos a ver la siguiente función siempre las relacionada con las con las sumas en esta otra función tenemos sumar aquí se me se me fue una r entonces sumar punto si esa es el nombre de la función y pues tiene por objetivo sumar bajo cierto tipo de condiciones por ejemplo aquí se presenta un cuadro donde tenemos el género o sea hombres y mujeres diferenciados como tal y tenemos horas de trabajo entonces estas horas de trabajo permítanme jóvenes esa hubo mes porque entras hasta este momento buenos días ingeniero antes del corto estuve intentando entrar y nunca dejo entrar y hasta ahorita estoy teniendo dificultades de que estaba comenzaba intentando entrar y no me dejó pero por qué todos tus compañeros entraron lo que pasa que estás interrumpiendo la clase me tengo que salir de mediapositivas para dejarte entrar había entonces yo lo dejé entrar bueno entonces ya no sería mi problema si mi problema sino que la aplicación o ya sea el internet pero son las siete y cuarto es aún la clase empieza a las seis y media pues desde las seis y media estaba intentando entrar ingeniero pues mira 45 minutos después y estás ingresando después de la hora de que estaba intentando y estaba intentando estar desde las seis y media la próxima vez no te voy a dejar entrar bueno también a vos y a cualquiera de tus compañeros bueno entonces como les decía la función sumar punto si nos permite hacer una una sumatoria mediante el de cierto tipo de condiciones en este caso vemos en la en la barra de de fórmulas nos nos pide hacer un rango en donde se van a cumplir estas condiciones por ejemplo el primer la primera el primer rango que nos aparece como tal vamos a seleccionar puramente los los caracteres en este caso pues el rango que pertenece a al género a mujer y a hombre luego vamos a seleccionar la condición por ejemplo yo quiero que que haga una sumatoria de de hombre en este caso tenemos que bueno en cualquier función donde ustedes pongan una condición tienen que ser bastante específicos en este caso yo se coloca se abre una comía un signo igual y se escribe hombre o en dado caso mujer y si se dan cuenta de esa misma forma está escrito en el cuadro luego se selecciona un rango de horas de trabajo y se cierra el paréntesis entonces lo que va a ser la función va a sumar únicamente a las personas que tengan va a sumar únicamente las personas que tengan esta este carácter en específico en este caso la palabra hombre y en el otro caso pues la palabra mujer entonces la sumatoria nos da cierta cantidad de hombres o sea ciertas horas de trabajo para los hombres y ciertas horas de trabajo para las mujeres entonces esta es la función sumar punto sí vamos a la siguiente función esta función también ya la hemos utilizado que es el promedio entonces el promedio lo importante de acá el promedio es que nos permite tener un un dato que refleja a todos los individuos en en este caso pues el promedio no es más que la sumatoria de todos los individuos dividido la cantidad de individuos eso hay que hay que tomarlo en cuenta en este caso nosotros tenemos 20 datos entonces para no hacer dos operaciones de suma y división está la función promedio que es una media aritmética esto es una función estadística entonces esta función estadística nos permite interactuar con el con el rango de datos deseado entonces por favor jóvenes apunten esta esta definición porque de forma muy segura les va a venir como en el corto 2 algunas definiciones de estas igual trabajar algunos ejercicios que vamos a ver hoy entonces por eso les digo apunten las definiciones siguiente función esta función también es una función es de tipo estadística entonces esta función nos permite determinar el valor más frecuente o repetitivo en una matriz o en un rango de datos entonces por ejemplo yo tengo esta cantidad de datos y coloco esta función que se llama moda.1 me va a determinar qué valor es el que se repite mayor cantidad de veces entonces para qué me sirve este esta función para determinar el dato que maneja la mayoría entonces mediante este dato se pueden deducir muchas cosas en este caso pues solo son números al azar en otros casos pues van a ser gustos o intereses en otro caso pues pueden ser poder adquisitivo de las personas en otro caso pues cantidad de préstamos que tienen niveles de educación etcétera cantidad de hijos entonces esta función nos permite saber el valor más repetitivo o más frecuente igual todo esto lo vamos a ver en nuestro cuadro de excel lo importante acá es que escriban las definiciones siguiente función bueno entonces aquí tenemos una función que se llama varianza pero tenemos dos tipos de varianza tenemos una varianza que es de población total y una varianza que es de muestra cuál es la diferencia bueno cuando a ustedes les digan que los datos pertenecen a una población total utilizan var.p y cuando la varianza pertenezca a una muestra van a utilizar var.s entonces la función var.p nos va a calcular la varianza de una población como les digo esta es una función lo podemos sacar también mediante números mediante fórmulas matemáticas pero es más complicado para ustedes entonces por eso se coloca la función siempre 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 se les va a especificar si se requiere una varianza de población total o una varianza de muestra entonces aquí únicamente son números los que va a tomar en cuenta si ven acá en este cuadro el resultado pues varía aunque los datos son los mismos entonces por eso ustedes tienen que se les tiene que indicar siempre si estos valores pertenecen a una población total o a una muestra vamos a la siguiente función espero que hayan terminado tenemos ahora las funciones estadísticas de desviación estándar entonces todas estas funciones estadísticas pues son pincelazos los que vamos a solo vamos a sacarlos por sacarlos pero ya en algún curso de estadística que ustedes estén llevando les van a enseñar realmente el propósito de estas de cada una de estas funciones por ejemplo la moda pues ya se les indicó que es el número que más se repite la varianza pues va a ser como un porcentaje de variación que hay entre los datos y pues la desviación estándar va a ser la cantidad de unidades que se desvía de los de los datos normales entonces de igual forma la desviación estándar tenemos desviación estándar para una muestra y desviación estándar para una población total siempre como les repito se les va a decir si los datos pertenecen a una población o a una muestra o por el contrario se les va a pedir que calculen la desviación estándar poblacional o que calculen la desviación estándar de muestra entonces utilizan cada una de estas funciones y y y y y y y bueno seguimos tenemos la función aleatorio punto entre entonces esta función nos permite crear datos de forma aleatoria entre un rango de números obviamente tenemos que colocar una cantidad mínima y una cantidad máxima entonces nos va a tirar datos de manera aleatoria estos datos van cambiando pero nos nos permiten hacer simulaciones reales acerca de los datos cuando tenemos una variación bastante grande por ejemplo ustedes quieren hacer una simulación de compras entonces hay personas que pueden hacer compras desde una compra hasta 100 compras entonces todas estas simulaciones las pueden ir manejando mediante esta función de aleatorio punto entre y estos datos están en constante cambio nosotros nos colocamos en una celda y nos cambiamos de celda con el cursor y cambian estos datos siempre en el rango que se les indique igual todo esto vamos a ver el uso ahorita en en la en el programa de excel vamos a ver cada una de estas funciones siguiente función tenemos la función contar punto si entonces esta función la verdad es que nos facilita bastante la la vida al contar datos según una condición que nosotros le le coloquemos entonces aquí contar si es bastante útil ya que podemos colocar texto o también podemos hacer una un conteo al rango de números por ejemplo en este caso pues todos los tenemos tenemos un cuadro de estudiantes y tenemos ciertos punteos entonces ahí se les coloca si han sido aprobados o reprobados en este caso pues se quiere saber la cantidad de personas reprobados y aprobados se le coloca un una función contar si pero también podemos saber la cantidad de personas que sacó 4 o mayor a 4 o menor a 4 o mayor o mayor e igual a 4 entonces nos permite hacer conteo respecto al texto como tal y conteo respecto a la cantidad de números como les digo pueden ser igual mayor mayor o menor que mayor e igual y menor e igual que o sea tenemos de distintas distintos tipos de igualdades entonces esta función nos permite realizar esto siguiente función tenemos la función de potencia si ustedes no se recuerdan como sacar una potencia pues también tenemos esta esta función donde colocamos el número y a la cantidad que se le quiera hacer la potencia recuerdo que en la clase anterior también vimos al colocarle un signo el signo de elevar a cierta cantidad entonces también lo podemos utilizar no hay ningún problema entonces esto es lo que esta función nos sirve para por ejemplo si queremos elevar un número al cuadrado o a una potencia 3 o a una potencia 4 o a una potencia 5 etc para eso nos sirve esta función bueno ahora si vamos a ver la siguiente función que es raíz mucho ojo con esta con esta función porque nos permite calcular raíz cuadrada pero únicamente y recuerden que también hay raíz cúbica entonces vamos a ver como calcular raíz cuadrada y raíz cúbica entonces esta esta función nos permite devolver el número o aplicarle raíz cuadrada a un número en todos estos casos tenemos 25 81 100 se le aplica una raíz cuadrada a cada a cada número ahí tenemos los datos bueno nos vamos a la siguiente función esta es la función que considero que es la la función más importante cuando nosotros tenemos bueno cuando tenemos gran cantidad de datos a analizar bueno en este caso la función si comprueba si se cumple una condición de un valor y si lo evalúa como que como que es verdadero o como que se cumple realmente esta condición pues toma un valor y si actúa como falso o simplemente no se cumpla una condición dada va a tomar otro valor totalmente distinto en este caso tenemos el ejemplo de unas facturas entonces tenemos únicamente dos variables en este caso respecto a las formas de pago tenemos contado y tenemos tarjeta entonces si pagamos al contado pues se aplica un cierto porcentaje de descuento y si pagamos con tarjeta pues se va a aplicar otro porcentaje de descuento entonces nos nos permite aplicar condiciones para estos dos valores igual esto lo vamos a ver ahorita en un momento lo importante es que escriban la la definición no no Gracias. 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 Tenemos la función sí. Punto conjunto. La diferencia con la anterior es que solo nos permite tomar dos tipos de condiciones. Cuando aplica a una condición o cuando aplica a otra. En este caso podemos ingresar mayor cantidad de condiciones. En este caso tenemos cuatro formas de pago. Tenemos al contado con tarjeta a cuotas y tenemos la condición que pues a veces dan tarjetas de regalo. Para cada una de estas formas de pago hay un hay un diferente tipo de descuento. Entonces aquí lo vamos a colocar. Vamos a aprender cómo cómo utilizar esta función sí conjunto. Gracias. 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 Bueno, seguimos con las funciones. Tenemos las funciones trigonométricas que nos permite determinar la tangente, el seno o el coseno de un ángulo. Entonces esto también lo vamos a ver en nuestro cuadro para ejemplificarlo de mejor manera. Y cómo calcular las funciones de tangente, seno y coseno. Y también sus variantes. Gracias. 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 Bueno, y la última función que vamos a ver es una función como tal financiera. Entonces, tal vez como ustedes no estén familiarizados con el ámbito financiero, pero próximamente van a estarlo, vamos a ver únicamente una función. En esta función pues nos permite calcular el porcentaje de interés de un préstamo, de una inversión, de una compra, etcétera. Entonces, la función tasa nos permite saber el porcentaje de interés que nos están cobrando al realizar, como les comento, un préstamo, una inversión, una compra, etcétera. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, descarguen, descarguen la, el Excel que dice ejemplos, funciones. Vamos a empezar a utilizar ese documento ahorita. Y vamos a ir viendo uno por uno las funciones para que ir corroborando que a todos les salgan las funciones. Las funciones, estemos listos para hacer el ejercicio. Pues esta sería la última, la última función que vamos a ver, la definición que tienen que apuntar. Y empezamos. Bueno, jóvenes, entonces, este, vamos a ir de una vez hasta nuestro Excel. Bueno, jóvenes, estoy viendo algunos mensajes en el grupo de ustedes respecto a unas respuestas que les había tomado como malas. Entonces, creo que el problema es cuando se utilizan palabras, como por ejemplo, al menos, si les tocó esta respuesta, esta pregunta, por ejemplo, multiplicación de tal cantidad de, multiplicación de tal cantidad de, de cerdos, vacas, hijos, y aparece al menos, al menos uno. Entonces, lo que hay que hacer, en ese caso, es tomar en cuenta todos aquellos que tengan, por lo menos, o al menos, como dice la palabra, una unidad. En este caso puede ser un cerdo, un hijo, una vaca, etcétera. O sea, que se tienen que tomar en cuenta a todos, excepto a los que no tienen nada. En el caso de, de la palabra hasta, tienen igual, se tienen que tomar en cuenta hasta cierta cantidad de, de individuos. Entonces, creo que ahí están, es por eso que están un poco perdidos en ese, en ese sentido. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, espero que ya estén acá en el Excel. Si se dan cuenta, pues tenemos una, la función suma, pues es bastante sencilla. Tenemos una cantidad de datos y lo que se requiere, pues, de sumar. Entonces, tenemos que abrir un igual o una suma, como ya vimos anteriormente. Y aplicar a ese rango de datos esta función. Entonces, lo que hace, pues, obviamente es sumar esta cantidad de datos que estén dentro del rango. Entonces, por favor, todos operando las funciones, porque luego en el ejercicio y sobre todo ya en los cortos, empiezan las dudas. Bueno, entonces, esta función es bastante sencilla. Creo que no hay ningún problema. Vamos a trasladarnos a la función sumar. Por favor, cambiémosle el nombre porque la función se llama sumar.si. Vamos a trasladarnos a la función sumar.si. Como ya hemos comentado, nos permite hacer una sumatoria respecto a una condición. Entonces, si se dan cuenta, aparece rango. Aparece rango. Aparece criterio. Y aparece el rango de suma. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes vean exactamente de qué les estoy hablando. Gracias. 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 Bueno, jóvenes. Bueno, jóvenes. Entonces, aquí está la función sumar.si. Perdón. Entonces, se aplica el rango a donde se va a aplicar la condición. En este caso, el rango se le aplicó a la columna hombre y mujer. Y la condición, si nosotros observamos acá en nuestra barra de fórmulas, la condición pues es igual a hombre. Entonces, si yo muevo esta condición y escribo mujer, me tiene que dar el mismo resultado. Únicamente para las mujeres. Entonces, si yo escribo hombre, aparece un resultado diferente. Y si escribo mujer, pues me aparece otro resultado diferente. Ese es el objetivo. Entonces, como ya les menciono. Voy a crear uno aquí aparte. Entonces, sumar.si. El rango, pues, yo quiero, el rango que voy a seleccionar es al cual se le va a aplicar la condición. En este caso, pues, son las, es el texto. El criterio o la condición va a ser cuando yo, cuando detecte la palabra hombre. Cuando detecte esta palabra hombre, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces tiene que hacer una sumatoria. Por eso aquí dice rango de suma. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 32 para los hombres. Tenemos 79 para las mujeres. Algo muy importante a tomar en cuenta es que si no se respetan estas características, no nos va a dar el mismo resultado. Entonces, si ustedes suman a todos los hombres y suman a todas las mujeres, no nos va a dar la misma cantidad de acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, aquí tenemos la palabra hombre. Aquí dice hombre. Aquí dice hombre. Prestar atención a esta parte, a la barra de fórmulas. En un momento, por un espacio que se deje, no se aplica esta condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar la palabra hombre al resto de celdas. Vamos a copiar hombre aquí. Hombre aquí también. Hombre. 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 Perdón, vamos a aplicar la primera. La segunda es la que está mal. Creo que tiene un espacio. Entonces, vamos a aplicar el primer formato. En la celda D3, vamos a copiar y vamos a pegar al resto. Cada una de las celdas donde diga hombre. Muy bien. Entonces, teníamos que las horas de todos los hombres eran 58 y no 34. ¿Qué es lo que pasó acá? Pues aquí, únicamente con darle un espacio a la palabra hombre, cambia totalmente el dato. En este caso, era 58 y disminuyó a 48. Entonces, es importante que todas las celdas tengan el mismo formato. Inge, perdón, ¿y cómo dice? Lo único que hice fue copiar esta palabra que dice hombre, lo copié al resto de celdas donde dice hombre. Para que todas tengan el mismo formato. Lo único que hice. Entonces, automáticamente a ustedes les va a cambiar en la fórmula. A mí no me cambia nada, ingeniero. Ni a mí, ingeniero. Tienen que colocarse sobre la celda D3, copiarlo, copiarlo, no cortarlo, copiarlo y pegar en el resto de las celdas donde diga hombre. Gracias. Por favor, necesito que todo lo hagan y que les genere un cambio. Y el que no, pues ahorita vamos a resolverlo. Ingeniero, una consulta y siempre es necesario hacer eso, lo que usted acaba de hacer. No, solo por esta vez, porque los estaban distintos los formatos. Yo les decía, en algún formato, pues, hombre, tenía un espacio de más. Porque, por ejemplo, si yo hago esto y dejo un espacio acá y lo cierro, de igual forma no me va a tomar en cuenta la condición. Entonces, hay que eliminar esos espacios que están de más. ¿Y cómo se pudo dar cuenta de esos, ingeniero? Porque si yo hacía una sumatoria. Ejemplo. Solo los hombres. 10, 5, 10, 4, 4, 8, 8, 9. Y realizaba una sumatoria de todos estos. Me daba 58. Y en mi función, pues, si se recuerdan, daba 34. Entonces, tienen que ser los mismos valores. Porque lo que está haciendo es únicamente una suma. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que algo estaba mal. Y era el formato con el que estaban escritos. Alguna palabra hombre tenía un espacio de más. Por eso es que bajaba. Bajaba la cantidad. No lo tomaba en cuenta como tal. ¿Ya? Pero esto es únicamente para este ejemplo. Ya vamos a aplicar este ejemplo. Lo podemos aplicar a la base de datos. Y no hay ningún problema. Bueno, todos pudieron realizar esta función. Función sumar punto sí. ¿Alguien no ha podido? Yo ingerí. ¿Quién dijo yo? Soy Dafne. Dafne. ¿No ha podido aplicar este... la función? No. No. ¿Y qué es lo que está pasando con usted? Digamos, este... ¿En qué sentido? ¿Se le da dificultad colocar la función como tal? ¿O ingresar los rangos? Ella creo que solo está copiando. Ingeniero no está pegando y por esto no le da el resultado. Miren, pues aquí lo importante es que ustedes... Lo importante acá es que ustedes coloquen... sepan colocar esto. Lo que está aquí en la barra. Porque hay dos tipos de rangos. Hay un rango de suma. Y hay un rango donde se aplica la condición. ¿Sí? Entonces, este, Dafne, lo que usted tiene que hacer es copiar... la celda... la celda... donde dice hombre... pegarla a la... a los distintos... a las distintas celdas. Bueno, ahora la va a pegar en la D4. Se va a colocar en la D8... y la... y va a pegar también. Se va a colocar en la D... eh... 9... y la va a pegar también. Y así sucesivamente en todas las celdas. En la D13... de 14... de 18... de 19... y ahí termina. Entonces ahí le va a cambiar... el dato de 34... a 58. Sí, que gracias... pero no da... no sé por qué. A ver, este... comparta su... pantalla, por favor, Dafne. La tengo desde... es que... permítame... mejor me... no sé si me puedo asistir en un teléfono. A ver... Comparta su pantalla, por favor... cuando ya esté lista. ¿Alguien más tiene algún problema... con esta función, jóvenes? Inge, o mejor... después es que... fíjese que... en el teléfono no tengo internet... para entrar... o no sé por qué no me deja ingresar... y la... y estoy trabajando en la otra... compu... no estoy trabajando en esta... para poder compartir. O sea, usted está en su teléfono. No... es que... digamos... yo tengo dos compus... en una estoy recibiendo... clases con usted... y en otra estoy haciendo el trabajo... o sea, lo que usted va haciendo. Bueno, Dafne, mire pues... haga lo siguiente... va a borrar cada uno... donde dice... hombre... y lo va a escribir... manual... hombre... hombre... con mayúsculas la primera... siempre, ¿verdad? hombre... hombre... y ahí tienen que empezar a ver las diferencias... diferencias... mire... 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 hombre... mire... ¿La función? El resultado tiene que ser 58 en el caso de hombres y 79 en el caso de mujeres. Bueno, entonces estaríamos con esta función. Ahora vamos con la función promedio. Pues la función promedio ya la hemos aplicado anteriormente. Nos podemos ir a la celda C21. Y se aplica el promedio. El promedio para la celda desde la C1 hasta la C20. Entonces el promedio es relativamente sencilla la forma de operar esta función. Siempre les comento, si alguien tiene algún problema y no les funciona o no les da el valor que es, comentarlo para que vayamos resolviendo este tipo de problemas. ¿Nos colocamos en la celda C21 o en la celda C22? En la celda C21. Aquí ya está colocada la función, si te das cuenta, promedio. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente función. La siguiente función se llama moda. Entonces aquí moda, por favor, todo el mundo haciendo, colocando la siguiente función. Se llama moda.1. Entonces nos va a determinar qué dato es el que más se repite en este rango. Entonces, en este caso, el resultado es 2. 2 es el número que más se repite a lo largo de esta tabla, de esta celda, de este rango de celdas, perdón. Bueno, entonces aquí lo voy a aplicar otra vez. Moda.1. Voy a seleccionar mi primer dato, que sería 1. Y aquí me tira hasta la celda 31, pero yo sé que mis datos oficialmente llegan hasta la celda 30. Y la respuesta sigue siendo 2. Estoy aplicando la misma función para estos datos. Señor, podría repetir que no sé por qué no me da chance la computadora al momento que me posiciono en la celda C31. Es que si te colocas en la celda C31 y le das doble clic, te va a aparecer la función que ya está ingresada. Ahora, si te quieres colocar en la celda B31, puedes colocar moda.1 y seleccionar el rango de valores. En este caso, desde el 1. Desde el 1 hasta el 1. O a la celda 30. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos moda.1. Lo voy a acercar para que veas. Para que veas un poquito mejor. Entonces, esta función está afectando a la celda C1 hasta la C30. Y el dato es el mismo. El dato de moda es 2 en todos los casos. Por favor, comproben que a ustedes también les da el mismo resultado. Bueno, seguimos con las funciones. Entonces, estamos en el caso de la varianza. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un ejercicio y me piden determinar la varianza poblacional. Escribo var.p y me va a pedir un rango de números. En este caso, el rango de números va desde la celda B1 hasta la celda B19. Bueno, en otro ejercicio me piden calcular la varianza de muestra. Tengo que hacer lo mismo, solo que el resultado va a variar. En vez de var.p, voy a aplicar var.s. Para aplicar esta varianza. Igual al mismo rango de datos. Y si se dan cuenta, pues varía. No varía mucho, pero sí hay una variación. En este caso, la varianza poblacional arroja un dato de 21.47. Y la varianza de muestra 22.67. Entonces, si yo les pido que calculen la varianza muestral. Y ustedes me colocan 21.47. Pues no van a coincidir los resultados. Si les está pidiendo utilizar una función y están utilizando otra. Ahora, automáticamente van a tener lo malo. Correcta la respuesta. ¿Alguna duda con esta función, jóvenes? Ingeniero, a mí me dio otros resultados. ¿Qué tipo de varianza? A mí, ingeniero. ¿Qué tipo de varianza utilizaron? Var.s. Ajá. Así como, abrí paréntesis y seleccioné desde la B1 a la B19. Me tiró 22.66666666666 y un montón de 16. Ah, bueno. Entonces, lo que tienes que hacer, te sale así. Tienes que reducir los decimales. Decimales. Gracias. Con esta función, con estos apartados, puedo aumentar el número de decimales o reducirlos y automáticamente me aproxima los datos que tienen que aproximar. Bueno, vamos a la desviación estándar. De igual forma que con la desviación tenemos desviación estándar tipo muestra. Igual, abarca el rango del B1 hasta el B20. Se colocan este rango de datos y listo. Ahora, la desviación estándar poblacional. Utilizo desves.p, igual el mismo rango de datos, y los resultados igual varían por poco. La cuestión aquí va a ser cuando se les pida determinar cierta varianza poblacional o muestral, igual forma desviación estándar poblacional o muestral. ¿Estamos jóvenes? Por favor, apliquen. Apliquen las funciones. Y si tienen dudas, pues los vamos a resumir. Fíjese que no le escucho bien. Dafne. Es que viera que mi internet está fallando y no le entendí qué fue lo que hizo donde sacó 30 y 20 y algo. 29 creo. Aquí abajo están las fórmulas que se utilizaron, las funciones. Desves.m al rango de datos. Y en el otro, pues, desves.p al rango de datos, al mismo rango. Eso fue lo único que se utilizó Dafne. Gracias, Inge. Ingeniero, mira que a mí no me aproxima la respuesta. Mira, no le aproxima. Ajá. A usted le da más datos. Sí, a mí me da más. Ajá. Bueno, entonces, usted tiene que posicionar acá, en la celda, y tiene que ir al apartado de número. Ya. Sí, sígame aquí donde está la... Sí. Y dice una opción que dice disminuir decimales. Entonces lo aplica hasta que queden dos decimales únicamente. Oh, ya. Pero hágalo, por favor. Quédale, ¿verdad? Ajá. Bueno, aplíquelo y me comenta si le queda de la misma forma. Bueno. Sí. 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 Bueno, jóvenes, avanzamos a la siguiente función, si no hay dudas. En la siguiente función, pues, se llama aleatorio punto entre. Entonces, esta función yo voy a colocar aleatorio punto entre. Entonces, me dice, antes de aplicar esta, dice que me devuelve el número aleatorio entre números que especifique. Por ejemplo, yo quiero de uno a cien. Perdón, aquí es punto y coma. Si se dan cuenta, estos números están en constante movimiento. Por ejemplo, yo puedo seleccionar 20 números. Y todos van a estar en constante movimiento. Por ejemplo, estoy en la celda. F1 y me cambio a la F2. Cambia. A la F3. Va a cambiar constantemente. De eso se trata esta fórmula de aleatorio. Entonces, por ejemplo, si yo coloco otra cifra, por ejemplo, aleatorio entre 0 y 5, la variación va a ser mucho menor. Únicamente en estos, en estos, en este rango de números que yo le especifique. Entonces, ¿cómo hago para fijarlos? Para fijar estos números. Bueno, entonces yo selecciono aquí mi celda. Le doy la opción copiar. Y en otra para la par le voy a dar pegar valores. Entonces, al pegar valores, me va a colocar los números fijos. Obviamente, estos siempre van a seguir cambiando. Y cuando yo me cambie. Entonces, la única forma de mantener fijos estos números. Es copiándolos. Y pegándolos como valores. Por favor, todo el mundo realizando estas funciones. Ingeniero, disculpe. Después de aleatorio punto entre y entre el paréntesis que coloco. Lo único que coloqué fueron los, el rango de datos. Por ejemplo, acá apliqué desde 0 hasta 5. Un dato inferior y un dato superior. Y en el otro apliqué desde 1 hasta 100. ¿Ya? Ingeniero, a mí me tiran 90. Ah, pues cada quien le va a tirar datos diferentes. Son datos aleatorios. Ah, con razón. No me daba lo que usted. No, nunca te va a dar los mismos resultados que yo tengo. Te va a dar diferentes. Porque son números aleatorios. Gracias. 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 ¿Se puede usar el punto o siempre tiene que ir punto y coma? Punto y coma Gracias O sea, aleatorio punto entre Y el punto y coma o la coma según sea el tipo de Excel que estés utilizando Vas a colocar el rango inferior y el rango superior Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esta función? Yo las otras dos columnas Yo las copié y las pegué, pero como valores Ya Ya Si únicamente lo copias, te van a cambiar siempre los datos Entonces lo único que hice fue de una forma fue fijar los números ¿Ya? Ingeniero, gracias Bueno jóvenes, vamos a la siguiente función La función La función se llama contar.si Entonces, como les digo Esta función puede ser Para Para todos aquellos que yo quisiera Para la condición que yo desee En este caso Yo le puedo dar una condición Que me cuente el número de Reprobados O aprobados Puedo hacer que también cuente El número de personas que sacaron Diez O mayor a seis O mayor o igual a seis Por ejemplo Si yo quiero Saber la cantidad que aprobaron O sea, mayor O igual A seis Esta va a ser una condición Entonces yo voy a colocar Contar.si Me va a poner un rango En este caso Como yo quiero Como tal Los números Voy a seleccionar mi rango de números Y ahora voy a aplicarle el criterio O la condición La condición va a ser Que sea mayor O igual A seis Aquí lo que me hizo falta Fue cerrar con Comillas Si se dan cuenta Todos los aprobados Pues tienen que tener Seis O más de seis Entonces voy a hacer lo mismo Para Menor Menor O igual A cinco Porque todos estos Van a ser reprobados Entonces yo voy a colocar Contar Punto Sí Selecciono mi rango de datos Selecciono mi rango de datos Punto y coma Ahora sí le aplico la condición Me voy a centrar acá En la barra de fórmulas Y el criterio Pues quiero que sea Menor Menor O igual A cinco Coloco las Las comillas Cierro paréntesis Y me da la misma La misma condición ¿Ya? Ahora ustedes Intenten Pero Van a contar La cantidad de personas Que tienen el nombre Pedro En la columna De acá Les voy a dar un momento Para que utilicen Esta función Quiero que determinen La cantidad de personas Llamadas Pedro ¿Cuántas personas Se llaman Pedro? Una 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 Bueno entonces Aquí vamos a ver Una Una cuestión Vamos a verificar Si una persona Se llama Efectivamente Pedro Y por lo menos Yo detecto aquí Que hay dos Pedros Sí son dos ¿Qué es lo que está pasando? Cinco dinero Cinco pedros Cinco pedros Sí Bueno si se dan cuenta Al Pedro de acá Tiene un espacio De más Hay que quitarle Ese espacio A Pedro Y este Pedro Que está acá abajo Pues estamos bien Pero únicamente Hay dos Pedros Ingeniero Y a la hora De quitarles Espacio Si ya pasa Dos Pedros Bueno ahora Determinen la cantidad De Alejandros Que hay Y también Determinen la cantidad De andreas Que hay ¿Qué es lo que está pasando? Sí Dice que Yo no le cacho Mucho a la función Entonces Lo hay más fácil Solo ordenarlos Por nombre Y contarlos Pero No le cacho muy bien Lo que pasa Que al utilizar Estas funciones Te permite Hacer un recuento Más rápido Imagínate Pues ahorita Estamos trabajando Con esta base De datos Con el ejemplo Pues que Son 20 24 Datos 23 Pero si ya te tocan Miles de datos Tienes que Utilizar estas funciones Sí o sí Pues por ejemplo ¿Cuántas personas Se llaman Pedro? ¿Cuántas se llaman Alejandro? ¿Cuántas se llaman Andrea? ¿Cómo aplicar Estas Estas Esta función Si te das cuenta Aquí en reprobado Se aplicó Al rango de Reprobado O aprobado En el caso De los números Se aplicó Al punteo Y en el caso De los nombres Yo voy a aplicar Al nombre La condición Contar 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 Punto Sí Voy a agregar El rango De 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 datos Dos puntos O punto y coma Según sea el caso De cada quien Y voy a escribir La palabra Alejandro Perdón Es Pedro Aparecen dos Pedros En esta base De datos Bueno Ahora quiero saber Qué cantidad De Alejandro Hay Contar Punto Sí Bueno Voy a seguir Aquí En mi barra De fórmulas Va a ser igual A Al nombre De Alejandro Bueno Hay dos Alejandros ¿Cuántas Andreas Hay? Contar Punto Sí Siempre Al nombre Punto Y coma Y escribo Andrea Hay dos Peros Dos Alejandros Y dos Andreas Estamos Jóvenes Por ejemplo Yo quiero saber Cuántas Personas Sacaron Diez Puntos Exactos Bueno Para saber Eso Yo voy a Colocarle Contar Voy a Aplicar A la Casilla De los Punteos Al rango De datos De los Punteos Y voy a Escribir Igual A diez Cuatro Personas Sacaron Diez Puntos Según Esto Entonces Vamos a Corroborarlo Pedro Sacó Diez María Sacó Diez André André Me tiró Cuatro Ingeniero Y Miguel Sacó Diez Cuatro Personas Sacaron Diez ¿A quién No le tiró Cuatro Bien Bien Pensé Que dos Había Escuchado Que le Había Salido Ah Bueno Disculpen Ok Ahora ¿Cuántas Personas Sacaron Nueve? Voy a Cambiar Este Diez Por un Nueve Igual Cuatro Personas Sacaron Nueve Bueno Alejandro Sacó Nueve Celeste Sacó Nueve Pedro Sacó Nueve Paulina Sacó Nueve Y Listo ¿Alguna Pregunta De cómo Utilizar Estas Funciones? Esta Función Ingeniero Yo encuentro Por favor Vamos Uno por Uno ¿Quién fue El que Habló Ludwin? O José No Era yo Es Es tu Nombre Es que No sé Cómo Pronunciarlo Es West Ah Vaya Por favor Compartir Tu pantalla Vamos a Ver Qué es lo Qué Qué Problemas No Yo Tengo Es No sé Cómo Sacar El Signo Mayor Que O Menor Que No Bueno Miren Para esos Datos En el Caso De esos Problemas Siempre Vamos a Utilizar El Mapa De Caracteres Escribimos Mapa De Caracteres Y Y aquí Vamos a Encontrar Todos La Simbología Que Vamos a Estar Utilizando Pues Aquí Encontramos Todos Los Símbolos Podemos Encontrar Menor Que Mayor Que Y Podemos Utilizar El Símbolo Que Nos Va a Servir Más Adelante Que Sería El Símbolo De Potencia En este Caso Yo Lo Voy A Copiar De Una Vez Porque Me Va a Servir Ahorita En Un Momento Estamos Hay otra Muchacha Que No Le Permite Escribir ¿Quién Es la Joven Que No Le Permite Escribir Pero ¿Ya Solucionó El Problema O Todavía Persiste Ella Bueno Ok Vamos A Seguir Vamos A Seguir Con La Función De Potencia Bueno En la Función Potencia Yo Tengo Los Siguientes Datos Tengo 1 2 3 5 Yo Le Saqué La Potencia Mediante La Función Potencia O Sea 1 Elevado A la 1 Me Da 1 2 Elevado A la 2 Me Da 4 3 Elevado A la 3 Me Da 27 Y 5 Elevado A la 5 Me Da Este Número 3 125 Bueno ¿De qué Otra Forma Puedo Determinar Estos Números 1 Elevado A la 1 Utilizando Este Símbolo El Símbolo De Elevar ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado porque cuando ustedes utilizan una fracción por ejemplo 1 dividido 2 como lo vamos a ver más adelante tienen que cerrar el paréntesis si ustedes no cierran el paréntesis lo que va a hacer es que lo va a elevar a la 1 y va a dividir dentro de 2 el resultado 2 elevado a la 2 3 elevado a la 3 5 5 elevado a la 5 Bueno ¿Qué otro Número? El 2 Lo quiero elevar A la 4 Bueno Entonces en este caso Lo voy a borrar acá Me pide un número Bueno El 2 ¿A cuánto lo quiero elevar? A la 4 16 2 2 elevado a la 4 me da 16 ¿Alguna pregunta de esta de esta de esta función jóvenes? No, ingeniero Bueno Ahora vamos con la raíz Tenemos los siguientes datos 25 81 100 4 144 y 49 Entonces a todos estos se les sacó la raíz ¿Qué otra forma hay de sacar raíz cuadrada? Bueno Si ustedes no se recuerdan la función pero tienen a la mano el símbolo de elevar van a colocar 25 elevado abren paréntesis un medio cierran paréntesis me da 5 de igual forma bueno este 81 elevado a la 1 medio me da 9 100 elevado a la 1 medio me da 10 vamos bueno en este caso son raíz cuadrada ambas pero ¿Qué pasa si yo quiero sacar raíz cúbica? Por ejemplo yo tengo 27 bueno la raíz de 27 es 5.19 con 61 lo voy a colocar a dos decimales si yo saco la raíz cuadrada de 27 va a ser el mismo resultado permítame un momento jóvenes vamos a hablar o o Gracias. Bueno entonces nos quedamos en el apartado de raíz. Si yo quiero sacar raíz cúbica, voy a utilizar el mismo número elevado a un tercio. Y el resultado pues es 3. Por favor, operando estas funciones. ¿Cómo lo hizo ingeniero? 27 elevado a un tercio. Para sacar raíz cúbica. Para sacar raíz cuadrada elevado a un medio. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta de esta función, jóvenes? Gracias. Gracias. ¿Alguna duda respecto a la raíz? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, no, ninguna duda. Bueno, al menos de mi parte. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Yo pensé que alguien de repente estaba haciendo la raíz y querían ver algún ejemplo o algo. Bueno, avanzamos a la siguiente función. Tenemos la función sí. Sí. Entonces, por favor, eliminamos o por lo menos hacemos a un lado estas dos funciones en el caso del sí conjunto y en el caso del sí. Sí. Vamos a moverlas, estas dos, la casilla E10 y F10, las vamos a mover a un lado porque en esta se va a quedar plasmado cómo utilizamos la función. Y ahora procedemos a eliminar todos los datos de descuento. Y miramos todos y cada uno de los datos que de la casilla que dice descuento. Entonces, por favor, necesito que me pongan... Necesito que me pongan toda la atención posible. Les voy a explicar cómo se utiliza esta función. La función de sí. Bueno, pues esta función... Vamos a ver primero la función sí. Como ya les decía, únicamente interactúa con dos datos. Entonces, la función sí muestra cómo... Una prueba lógica, dice. Un valor sí verdadero y un valor si fuera falso. Entonces, ¿a qué se le va a aplicar la prueba lógica? Bueno, la prueba lógica es cuando... La celda que dice E2 o donde dice forma de pago... Tenga las palabras contado... Bueno, si tiene esta... Si cumple esta condición, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si cumple esta condición, yo quiero que al subtotal se le haga un descuento. ¿Pero un descuento de cuánto? Bueno, yo quiero que a ese subtotal se le haga un descuento del 10%. Entonces, 0.10. Si fuera del 50%, pues 0.5. Si fuera del 90%, 0.90. Bueno, yo quiero que haya un descuento del 100%. Bueno, entonces es por 1. O simplemente dejar la castilla en 9 en su totalidad. En este caso, yo quiero que haya un 10% de descuento cuando se cumpla la condición o cuando en la forma de pago sea al contado. Bueno, pero si no es al contado, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, si no es al contado, la casilla, el subtotal, se le va a hacer únicamente un 5% de descuento a todos. Ya sea en tarjeta, ya sea en cuotas, ya sea en lo que sea. ¿Sí? Bueno, entonces, si nos damos cuenta, 82.50 es el 10% de 825. Se aplicó acá. Bueno, ¿qué pasa si en vez de acá que diga contado, sino que diga tarjeta? Pues que en este caso aplicó un 5%. Vean cómo se colocó acá. 0.05. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes logren ver. Entonces, contado, si dijera contado, se va a aplicar un 10%. Y si no dijera contado, pues se le aplica un 5% a todo. Ingeniero, fíjese que cuando yo le doy en contado y presiono la tecla igual, la cantidad que hice, subtotal, me la elimina. No sé por qué. A ver, compartí tu pantalla, compañero. Ludwin, ¿verdad? Sí, sí. Compartí tu pantalla, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahorita, Ingeniero. Yo solo me conecto. Este, ¿me puede aceptar, por favor? ¿Ya estás adentro de la llamada? Pues que estoy desde mi celular y en la computadora estoy trabajando. Y me conecté desde la computadora, pero me hice solicitando unirse. Bueno, entonces tienes que... Bueno, la verdad es que no me ha aparecido ninguna solicitud acá. Ah, debe ser por mi internet, seguro. Bueno, pero va a conectarte únicamente desde la computadora. Y luego empezaste con el teléfono. Ahora sí, Ingeniero. Va, ahora compartí tu pantalla, pues vamos a ver qué es lo que... Es el error que está pasando. Pero no me deja compartir porque está compartiendo. Dale compartir a toda tu pantalla. En esa opción que dice toda la pantalla. Ahora sí ve mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Acércalo, por favor, acércalo, dale un zoom. Porque no logramos ver qué es lo que... No logramos ver qué es lo que dice ahí. Ahora... Ahí estamos. Miren, me elimina la parte de arriba y ya no me deja seguir trabajando. Bueno, dale, porque ahí no ha terminado. No, 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 no. Es la de abajo. Quiero ver, movilízate un poquito que no se ve bien. Sí, es la celda... En este caso vamos a tener que escribir E9. Disculpe, ¿cómo es, Ingeniero? E9. Está bien, E9. Así es normal. Sí, se lo escribí E9. E9 por 0.1. O sea, el 10%. Cierro paréntesis. No, ahí está la condición si fuera verdadero. Si no es verdadero, tenés que colocar un 5% a todo. No, 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 0.1. Ese es el caso que sea verdadero. Punto y coma nuevamente. Y de nuevo y... Y total por un 5%. Ahí está bien. Así es, Ingeniero. Eso no es un 5%, Ludwin. Ahí estás aplicando un 50%. Tiene que llevar otro 0. Ah, 5% a 50. Ya he escuchado, disculpe. Ahora cerrás el paréntesis. Ya. Ahora escribí arriba. Cuotas. Acá. Donde dice contado. Cuotas. Se cambia automáticamente abajo. Se aplica un 5%. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, jóvenes? Gracias, Ingeniero. Bueno. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a pasar... A ver la siguiente función. La siguiente función que vamos a aplicar se llama sí conjunto. Bueno, entonces en esta función llamada sí conjunto. Esto nos va a permitir colocar varios valores. O sea, varias condiciones. Por ejemplo, cuando el método de pago sea... Sea igual a... Ha contado. El resultado que yo quiero es que se le aplique... Un 30% de descuento. Uy, aquí se me fue una vez. Cuando... Quiero que sea contado... Quiero que al... Subtotal... Se le aplique un 30% de descuento. Bueno, ahora... Ah, se me está moviendo acá. Bueno, ahora le doy punto y coma. Y puedo colocar... A otro. Bueno, cuando... La forma de pago... Sea igual a tarjeta... Punto y coma. Voy a poder colocar la condición. Bueno, cuando sea tarjeta... Quiero que al subtotal... Se le haga... Un porcentaje... Bueno, un 5% de descuento. Punto y coma. Cuando la forma de pago... Sea igual... A cuotas... No quiero que se le aplique... Al subtotal... Un... Eh... Un 10%. Y por último... Cuando la forma de pago... Sea igual... Y diga... Tarjeta... Regalo... Mucho ojo aquí en esta parte. Cuando diga... Eh... Tarjeta regalo... Yo le voy a aplicar... Ciento cincuenta... Que sales... En... Descuentos. Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Todos estos son porcentajes. A contado... Le apliqué un 30% de descuento. A la tarjeta... Le apliqué un 5% de descuento. A las cuotas... Le apliqué... Un 10%... Eh... De descuento. Y a la tarjeta de regalo... No le apliqué ningún porcentaje... Sino que le apliqué... Un número como tal... Un número neto... En este caso son... Ciento cincuenta... Que sales... En la tarjeta de regalo. Bueno... ¿Cómo compruebo... Si está bien mi... Mi ecuación? Voy a copiar... Esta casilla... Lo voy a pegar... En cada una de las facturas. En la parte que acabamos de borrar... Como descuento. Bueno... Entonces vamos a proceder a verificar. Pues dice... Esta mi fórmula... Que cuando... Sea contado... Va a haber un 30% de descuento. Entonces... Dos cuarenta y siete... Con cincuenta... Es el 30% de ochocientos veinticinco. Vamos a ver aquí esta otra. Dice que cuando... Eh... Sea una tarjeta... Se le va a aplicar el 5% de descuento. Entonces si se dan cuenta... Aquí tenemos dos cuarenta y siete... Con cinco... Y aquí tenemos cuarenta y uno... Con veinticinco. O sea... Aquí el 30%... Y aquí en esta... Cuando os diga tarjeta... Únicamente el cinco. Bueno... Seguimos. Cuando diga cuotas... En esta factura que dice cuotas... Dice que... Cuando diga cuotas... Va a aplicar un 10% de descuento... Únicamente. Si se dan cuenta... Ochenta y dos con cincuenta... Es el diez por ciento... De... Ochocientos veinticinco. Y por último... Yo tengo... Eh... La forma de pago... Que es una tarjeta de regalo. Entonces en este caso... Me aplica como tal... La cantidad que yo le coloqué. En este caso... La tarjeta de regalo... Miren como está escrito aquí... Tarjeta de regalo. Le voy a dar un valor de ciento cincuenta... A esta tarjeta de regalo. Entonces es el descuento... Que me hace automáticamente. ¿Alguna pregunta de esta función, jóvenes? Bueno... Si... Si... Oye... Si... 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 Sería bueno que aplicaran la función en la factura. Les voy a dejar acá la función que se escribió. Ustedes traten de hacerlo con su factura, por favor, jóvenes. Gracias. 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 Jóvenes, espero que estén intentando realizar esta función. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a la siguiente función. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora las funciones trigonométricas. Gracias. 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 Jóvenes, necesito que alguien responda para confirmar que me están escuchando. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces tenemos las siguientes funciones trigonométricas. Tenemos que el CO realmente es un cateto opuesto. Se llama así porque está opuesto al ángulo. En este caso el ángulo es este el que queremos investigar. Bueno, este segmento de acá se llama hipotenusa. Y este segmento de acá se llama cateto adyacente. Entonces aquí están las formas abreviadas. CO, pues es cateto opuesto. CA, cateto adyacente. H es igual a hipotenusa. Bueno, entonces les voy a encerrar acá cuáles son exactamente las fórmulas. Bueno, voy a tomar esta ecuación y la voy a mover para despejarla. La voy a colocar aquí. Cuando yo tengo tangente por el ángulo. Va a ser igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Sí? Todo esto es así. Tangente por el ángulo. Seno por el ángulo. Y coseno por el ángulo. Esto va a ser igual a cada una de estas distintas relaciones entre catetos opuestos, adyacentes e hipotenusas. Bueno, entonces si yo quiero saber el ángulo. Yo quiero despejar el ángulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, voy a tener el cateto opuesto. Dividido. Cateto adyacente. Todo esto va a estar dividido por la función que había aquí atrás. En este caso sería la tangente. ¿Qué otra forma hay de colocarle a esta misma función? Bueno, esta misma función equivale a decir el ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente por tangente de menos uno. Esto lo podemos sacar en la calculadora. Y siempre corroborar en sus datos con la calculadora para que ustedes estén seguros. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Por ejemplo, yo quiero saber el cateto adyacente. Imagínense que tenemos ciertos datos, pero no tenemos el dato del cateto adyacente. Yo quiero determinar este cateto. Bueno, para determinar el cateto adyacente yo necesito saber lo siguiente. El cateto adyacente. 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 Dividido. En la parte inferior. Dividido. La tangente. Por el ángulo. De esta forma yo obtengo el cateto adyacente. Bueno, y si yo quiero determinar el cateto opuesto. O sea, tengo todos los datos, pero no tengo el dato del cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces tengo que despejar para cateto opuesto. ¿Qué sería igual? A decir, tangente. Tangente. Tangente por el ángulo. Por el cateto adyacente. Pues tengo todas estas formas de despejar la información. Si yo quiero el ángulo. Si yo quiero el cateto adyacente. O si yo quiero el cateto opuesto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a proceder a determinar ahorita? Yo tengo todos los lados. Tengo el lado opuesto. Tengo el... Perdón. Tengo el cateto opuesto. Tengo el cateto adyacente. Y tengo la hipotenusa. Pero no tengo el ángulo. Bueno, entonces voy a proceder a calcular el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, tengo que utilizar esta función. La voy a marcar aquí con amarillo. Bueno, para determinar el ángulo, entonces tengo que abrir mi función. Y voy a colocar grados. Grados. Y aquí me... Me va a colocar... Voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar A. A tan. O A tangente. Que es lo mismo decir tangente de menos uno. Bueno, tangente de menos uno por... El cateto opuesto, que en este caso es cuatro. Lo vemos acá. Cuatro. Dividido. El cateto adyacente, que en este caso es tres. Cierro paréntesis. Y cierro paréntesis nuevamente. Bueno, entonces el ángulo que me sale acá... Perdón. Aquí me confundí de... Listo. El ángulo que me aparece es de cincuenta y tres punto trece. Bueno, si todas las figuras son iguales, todas las... Las razones trigonométricas son iguales, me tiene que dar el mismo resultado. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Bueno, vamos a despejar ahora... La función seno. Bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, entonces va a ser igual... El ángulo... Va a ser igual... El ángulo va a ser igual a cateto opuesto... Dividido la hipotenusa... Por... El seno... E-1. De esta manera yo voy a poder obtener el ángulo. Ok. Entonces la misma operación. Grados... Voy a colocar... A seno... Y voy a colocar el número. En este caso me están pidiendo... Cateto opuesto... Que en este caso es cuatro. Cuatro dividido... La hipotenusa... Que en este caso es cinco. Cierro paréntesis... Y cierro paréntesis nuevamente. Me aparece... La misma cantidad. Bueno, entonces yo voy a reducir estos decimales... Y compruebo... Que el ángulo... Es el mismo. Bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo... Pero con coseno. Voy a despejar el ángulo. Bueno, entonces el ángulo va a ser igual a... Cateto adyacente... Partido de hipotenusa... Por... Coseno... De menos uno. Voy a colocar grados... Porque esto... Al colocar la función grados... Lo que hace es que... Convierte... Los radianes... Los convierte a grados. Y los radianes es como viene... Predeterminado el Excel. Bueno, entonces al colocar grados... Yo voy a colocar ahora... A coseno. Y tengo que saber... El cateto adyacente... Partido de la hipotenusa. Bueno, entonces... En el caso del cateto adyacente... Es igual a tres. Tres... Dividido... ¿La hipotenusa cuánto es? Cinco. Cierro nuevamente paréntesis... Cierro nuevamente paréntesis... Cierro nuevamente paréntesis... Bueno, entonces tenemos aquí los tres datos... Los tres datos iguales... Exactamente iguales... ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo calcular el ángulo? Ahorita vamos a hacer de cuenta... Que nos hace falta un lado... Vamos a... A calcularlo también... Bueno, siempre con esta... Eh... ¿Qué dato quieren que eliminemos? Cateto opuesto... O cateto adyacente... O hipotenusa... Este viene el opuesto... Cateto opuesto... Bueno, entonces... Hagamos de cuenta que aquí no hay ningún dato... ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo que buscar una función... Que tenga el cateto opuesto... Bueno, puede ser tangente... O puede ser seno... ¿Cuál quieren que utilicemos? El seno... El seno... Ok... Voy a copiar esto para este lado... Bueno, al despejar... Eh... El cateto opuesto... Va a ser igual... Al seno... Por el ángulo... Por el cateto... Eh... Adyacente... Y lo que estamos buscando... Es el cateto opuesto... Bueno, entonces... ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso... No voy a colocar tangente de menos uno... O seno de menos uno... O coseno de menos uno... No, en este caso no... En este caso tengo que utilizar como tal la función... Seno... O coseno... O tangente... Bueno, entonces al aplicar esta función... Eh... Tengo que aplicar la siguiente medida... Tengo que aplicar la siguiente medida... Teno... El ángulo... En este caso es 53.13... Aquí tengo que tomar una serie de medidas... Eh... Tengo que multiplicarlo por pi... Cerrar el paréntesis en pi... O sea, en la misma que se abre lo cerramos... Y lo vamos a dividir... Dentro de 180... ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace de esta manera? Porque... Eh... La computadora... Está programada en radianes... Y al hacer esto... Nosotros vamos a transformar los... Los datos en grados... Entonces al hacer esto... Nosotros vamos a tener... El siguiente dato... Tenemos 0.8... Pero también tenemos... Que nos hace falta una multiplicación... Y aquí el dato que hace falta pues es... El cateto adyacente... El cateto adyacente es 3... Y aquí el pateta... Un saludo a la vez... Que nos hace falta... Que nos hace falta... Un saludo a los... Que nos hace falta... La luz... Que nos hace falta... dinero que ahí cuando usted despejó la fórmula está mal está mal despejada esta fórmula es hipotenusa esta vamos a ver si perdón es hipotenusa disculpen jóvenes aquí me confundí es hipotenusa pero esta fórmula también podemos utilizar esta de tangente no hay ningún problema las dos no tienen que dar el mismo resultado bueno entonces la hipotenusa pues es 5 verdad entonces al multiplicar 0.8 por 5 es igual a 4 ¿cuánto era el dato que teníamos acá? 4 metros bueno lo vamos a hacer con otra con otra función trigonométrica vamos a utilizar tangente bueno entonces yo voy a utilizar la función tangente voy a aplicar los grados en este caso están un poquito más acá arriba hay que colocar la totalidad de los grados para que nos dé cabal si si no nos va a aparecer un 4.999 y lo que queremos es que nos dé el 100 el dato entero bueno esto por por pi seleccionamos pi y en la misma cerramos este dato partido 180 bueno tenemos 1.33 y el cateto o adyacente es 3 entonces al hacer al hacer la multiplicación estos dos me da el mismo valor 4 ¿alguna duda jóvenes de esta de esta función bueno de las funciones trigonométricas? ingeniero y ahora que tengamos que hacer la tarea solo lo hacemos con una función o lo tenemos que comprobar con más no solo con una función basta no hay no hay no hay por qué comprobarlo con más lo que sí que sería bueno es que practiquen utilizando las distintas funciones y si les da tiempo de comprobarlo con otra para que ustedes estén seguros de su respuesta pues estamos bien sería lo ideal ¿ya? muy bien entonces ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? cuando tenemos tangente a la menos 1 tenemos que utilizar grados y a tangente ¿sí? cuando yo quiero saber la tangente como tal permítame jóvenes bueno cuando yo quiero saber el tangente a la menos 1 tengo que colocar grados por a tangente cuando yo quiero saber tangente bueno entonces utilizo tangente por los grados por pi esto dividido 180 estamos jóvenes lo mismo va a ser para seno para coseno etc 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 ok 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 Gracias. Entonces, ya para terminar estas funciones, cuando nosotros utilizamos grados, convierte el resultado que nos aparece acá, cuando si solo aplicamos A tangente, nos va a tirar el resultado en radianes. Por eso utilizamos grados para convertir los radianes a grados. En el caso de tangente, tenemos ángulo por pi dividido 180. Lo que hace es que convierte los grados a radianes mediante esta función pi dividido 180, para que la función nos dé un número, el número que estamos buscando. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Bueno, pasamos a la última función. Pues yo voy a eliminar esto que dice tasas. Voy a agregar una nueva casilla. La nueva casilla que yo le voy a agregar va a ser precio total. Para que ustedes se vayan dando cuenta de algo. Pues, por ejemplo, aquí en los ejemplos tenemos dos teléfonos. También hacemos lo mismo, ingeniero. De eliminar esa tasa. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Está bien, gracias. Entonces, aquí tenemos cinco teléfonos. Dos Samsung, un Huawei y dos iPhone. Y me tira los distintos precios en cuotas y ha contado. Pero para sacar el precio de cuotas, ahorita lo vamos a sacar. Aquí va a ser el precio total. Y el precio de contado son los siguientes. Entonces, por ejemplo, el Galaxy S20 o A20. No, S20. El S20 tiene un precio de 7000 quetzales. Bueno, pero no me alcanza. Entonces, yo prefiero pagar un año mil quetzales. Entonces, el precio total va a ser 12. O sea, va a ser la cantidad de veces que tengo que pagar por la cantidad que tengo que pagar cada mes. Solo que aquí me lo tiré en un porcentaje. Solo lo vamos a cambiar. Bueno, entonces yo tengo que pagar 12.000 quetzales. ¿Qué fue lo que hizo para reducir la cantidad de ceros? Formato de celdas. Estaba en porcentaje. Y lo coloqué en general. Gracias. Bueno, como les comentaba. Si yo lo compro el contado, salen a 7000. Y si yo lo compro en cuotas, sale a 12000. Lo único que voy a hacer es arrastrar acá para saber los distintos precios. Bueno, entonces yo quiero saber el interés o la tasa. O interés que me están aplicando en estas compras. Porque si el interés es muy elevado, pues no vale la pena pagar tanto por un teléfono. Lo que se busca es que el interés sea, bueno, es una mezcla de distintas cosas. Primero que sea un buen teléfono. Luego que la tasa de interés no sea muy elevada y segunda que cumpla con las características que nosotros deseamos. Porque si a puro tubo yo quiero un Samsung Galaxy S20, pues no me importa pagar lo que sea si es lo que yo quiero. Pero siendo un poquito más inteligentes, podemos determinar la tasa o el interés que nos van a cobrar para tomar una decisión de comprarlo o no comprarlo a cuotas. Bueno, entonces yo voy a aplicar la siguiente función, ¿sí? Una consulta, disculpe, ¿cómo sacó el precio total? El precio total es una multiplicación entre las cuotas por el pago de cuotas. Ah, ok. Gracias. Bueno, como les decía, vamos a escribir tasa. Nos dice que nos devuelve la tasa de interés por un periodo de un préstamo o una inversión. Bueno, yo quiero saber cuánto me están cobrando de interés. Entonces, yo aplico tasa. Aparece un dato que dice NPNPER. Bueno, este NPER va a ser la cantidad de pagos. En este caso va a ser 12. Punto y coma. Luego dice pago. Bueno, el pago que voy a aplicar siempre tiene que ir en negativo. Por eso aquí aparece menos mil. Y por último, yo le tengo que aplicar el valor actual. Bueno, el valor actual es de 7 mil quetzales. Y cierro el paréntesis. Bueno, entonces aquí me dice. Dice que el primero me está dando 9% de interés. Voy a arrastrar acá para determinar las tasas del resto. Me sale que el primero es el más elevado. El segundo tiene un 2% de interés. El Huawei tiene 1% de interés. El iPhone 4% de interés. Y el otro iPhone tiene 3% de interés. Bueno, entonces aquí va a ser en cuestión de gustos. Y cuestión de cada quien. Las decisiones que uno pueda llegar a tomar. Por ejemplo. Como ya les mencionaba. Bueno, yo quiero el S20. Y me encapricho que quiero el S20. Aunque tome una mala decisión financiera. Es válido. Bueno, entonces yo a partir de estos teléfonos que a mí me gustan. Yo puedo decidir y decir. Bueno, el que me genera menor cantidad de interés. Es este Huawei P40. Entonces este es el que yo voy a comprar. Es de los que a mí me gustan. Me cobran una muy baja cantidad de interés. Y además lo puedo tener a cuotas. Me lo llevo. Bueno, alguien más puede decir. No, el Huawei es el que menos me gusta. Me voy a inclinar más por el Samsung Note 20. Bueno, aquí solo me están cobrando 2% de interés. Me parece un precio razonable. Y es el teléfono que yo quiero. Son las especificaciones que yo quiero. Ok, me lo llevo. Así para cada uno de estas. Pero de esta forma es con lo que se saca el interés que nos están cobrando. Esto puede ser aplicado para préstamos. Puede ser aplicado para compras. Puede ser aplicado para el uso de tarjetas también. Pues no sé si alguien tiene alguna duda, jóvenes. Ingeniero, ¿podría repetir esta parte? Es que yo me quedé. Solo tengo en donde coloqué igual a tasa. Y después oí que íbamos a multiplicar, creo que cuotas con el número de cuotas. Oye, me quedé. Bueno, pongamos atención, por favor. Tenemos el N. Tenemos NPER, que sería la cantidad de cuotas. Luego tenemos el pago de esas cuotas, que sería la siguiente casilla. Y luego dice BA. En este caso sería el valor actual. En este caso es el precio de contado. Entonces colocamos eso. Y cerramos paréntesis. Y nos va a dar el dato de la tasa de interés. O el porcentaje de interés que nos están cobrando. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta de las funciones? Por mi parte, no hay niña. Bueno, entonces, estas serían las funciones más importantes que vamos a ver. Ok. Un dato importante. El día viernes, a partir de las seis de la tarde, va a estar el examen preliminar. Los van a tener a partir del viernes hasta el sábado a las tres de la tarde. ¿Ok? Inge, este viernes, entonces, sería el examen preliminar. Sí, el examen tiene un valor de 30 puntos netos. Por favor, estos ejercicios les van a ayudar para que ustedes estudien. Ahora bien. Sí, compañera. Perdón, Inge, por interrumpirlo. Y lo de la tarea de hoy, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en la tarea de hoy, ustedes en la plataforma van a encontrar... Van a encontrar la tarea dos. O ejercicio dos. Todos ustedes... Perdón. Y la tarea dos o ejercicio dos es así como los cortos, digamos. No, esa es tarea. Pero vale diez puntos. Entonces, ustedes con el archivo actual... Hay una parte acá que dice base de datos. Entonces, con esta base de datos, ustedes pueden trabajar. Entonces, lo que pueden hacer es eliminar esta hoja para que no se confundan. Pueden ir trabajando. Entonces, sería ideal que eliminen esta hoja. Creo que se fue de más. No sé si ustedes tienen la misma... La misma base de datos. Sí, ingeniero, la base de datos y la hoja uno aparece. Bueno, entonces, pueden eliminar lo de la hoja uno. Porque fue una operación que se hizo, pero... Solo les va a tocar ahí. Entonces, jóvenes. Con esta base de datos, ustedes van a trabajar. A partir de las diez de la mañana, va a habilitar el ejercicio dos, o tarea dos, para que ustedes lo puedan trabajar. Tienen hasta la medianoche para enviar esta tarea. Son diez preguntas y vienen relacionadas utilizando las funciones. ¿Ok? Como recomendación... Yo sé que... Hoy hasta la medianoche para el ejercicio... Exactamente. Pero una pregunta, digamos, si yo entro al ejercicio dos y, digamos, por algo... Cierro, digamos, cierro la de si salgo, ¿podría volver a entrar o ya no? Creo que no le da esa opción. ¿Algámenes? Lo intente. Lo intente cuando ya tenga tiempo suficiente para hacerlo. Bueno, una recomendación. Sus compañeros, pues, ya hicieron el ejercicio. Y, pues, según Vicali, que muchas personas estuvieron copiando. El problema es que si ustedes copian los datos incorrectos, no van a tener forma de justificar su respuesta. Entonces, por favor, hagan su ejercicio a conciencia porque eso les va a ayudar para estudiar en el examen del día viernes. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, estaríamos... Ingeniero, en la lección preliminar va a entrar todo lo que vimos hoy. Va a entrar todo de la práctica uno y práctica dos. Estoy incluyendo algunas secciones de teoría también. Sí. Solo esa es la cantidad de tiempo porque ya lo mismo les dio al resto de compañeros. Creo que es tiempo suficiente para poder hacer el ejercicio, la tarea. Son 10 preguntas nada más y lo pueden ir desarrollando durante todo el día. La ventaja es que ustedes están ahorita en la mañana. Pero tenemos... Tenemos un examen... No le puedo imaginar... Salimos hasta las cinco de prácticas, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero miren, pues, tomen en cuenta que esto tampoco es un ejercicio tan largo. Obviamente, si ustedes no prestaron atención y no hicieron las funciones, pues les va a tocar que investigar por su cuenta cada función. Pero si ustedes estuvieron manipulando las funciones, tratando de hacer, de ingresar datos y utilizándolas, no tiene que haber ningún problema. Como máximo una hora y un poquito más se llevan para hacer el ejercicio. Disculpen, no le escuché a Alejandra. Alejandra. Alejandra Girón. Creo que hay algunos de mis compañeros que les cuesta un poco... Fíjese que no sé si su micrófono está un poco lejos o yo soy el que no escucha, pero no le logré entender. Solo hasta compañeros, escuché. ¿Por qué sirve? ¿Por qué no sirve? Bueno, ¿qué pasó con sus compañeros, Alejandra? Creo que quiere decir que algunos de sus compañeros no pueden manejar bien, o sea, el Excel y todo eso, y que se les dificulta un poco. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Creo que yo se los puedo dejar para mañana hasta al mediodía, nada más. Ingeniero, pero en la plataforma parece que esta tarea se entrega mañana a las doce. Sí, o sea, mañana a las cero con dos minutos, o sea, a medianoche. A medianoche. Sí. A la una, a la una. Entonces, como ya les digo, lo voy a cambiar para mañana al mediodía y... Y eso sería todo, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, jóvenes, pasen feliz día. Nos vemos el viernes. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Solo tienen un intento. Si ustedes lo desaprovechan, yo no, a veces no estoy cerca de una computadora para poder habilitarlo. Entonces, tómenlo en cuenta. Hasta que estén listos para resolverlo, siéntense y a trabajar en el ejercicio. Está bien, ingeniero. Bueno, jóvenes, pasen feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día. Gracias, ingeniero. Gracias.